Hola amigos, bienvenidos a Estilocracia, el lugar donde descubrirás que el estilo no es algo innato, sino que se aprende en el camino y con mucha actitud. Todos tenemos metas y sueños que deseamos alcanzar, aunque a veces parezcan más difíciles que hacer malabares con cuchillos o que unir a dos exnovios. Pero no te preocupes, con un poco de determinación y disciplina, todo es posible, aunque claro está, decirlo es más fácil que hacerlo. Pero no te asustes, en Estilocracia te enseñaremos cómo ser disciplinado sin perder estilo. Tal vez la palabra disciplina te haga sentir como si estuvieras en una conferencia de matemáticas. Pero aquí te daremos consejos geniales para que conviertas en un hábito que te acerque a tus objetivos. Así que, saca tu libreta, porque aquí te dejamos una clase de estilo que no puedes perderte. Pero antes, no te olvides de visitar Estilocracia.com para más tips y curiosidades. Procrastinación versus compromiso ¡Ah, la procrastinación! Esa amiga inseparable que siempre nos dice, ¡hazlo mañana! Y ese mañana nunca llega. ¿Cuántas veces hemos caído en su trampa? Pero bueno, no te preocupes, Estilocrata. Aquí te vamos a enseñar cómo dejarla atrás. Claro, dejar de procrastinar suena más fácil de lo que en realidad es. Hay que tener mucha voluntad y autoevaluación para lograrlo. Pero no te preocupes, las recompensas valen la pena. O eso dicen. Así que la próxima vez que suene tu alarma, no la pospongas. Levántate de una vez por todas y comienza tu día. Aunque te sientas como si hubieras dormido tres horas. Y para ayudarte a lograr tus metas, haz un compromiso contigo mismo. Piensa en ti como tu propio jefe y evaluador. Y haz como si estuvieras rindiendo cuentas a alguien más. Eso sí, no te pases de exigente contigo mismo, que tampoco queremos que te dé una crisis nerviosa. Planifica. Enlistar todas las actividades del día y asignarles un nivel de importancia y tiempo. ¿Qué sigue un diagrama de flujo? Planificar. Puede ser tedioso y no garantiza que todo salga como lo planeado. Además, ¿quién tiene tiempo para eso? Pues te diremos quiénes, las personas exitosas. Hoy en día, existen una multitud de aplicaciones que te pueden ayudar a planificar tu día. Aprende a usarlas. No seas perezoso. Invertirás un poco de tiempo, pero verás cómo te ahorrarás mucho más. Y te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Eso sí, asegúrate de dejar tiempo suficiente para descansar. No queremos que te conviertas en un robot sobrecargado. ¿O sí? Hábitos simples. ¿Hábitos simples? ¿Cómo se supone que eso te llevará al éxito? Si quieres ser millonario, tienes que empezar por gastar mucho dinero. ¿No? ¿Por qué no comenzar por correr un maratón mañana, aprender tres idiomas al mismo tiempo y escribir una trilogía en una semana? Nada es imposible. ¿O sí? Malas noticias, estilócrata. Sí, hay cosas imposibles. O al menos, si las haces sin un entrenamiento previo. Mejor, ve poco a poco. Y paso a paso, pero diario. Y te sorprenderás de la velocidad que irás adquiriendo y las metas que alcanzarás si no pierdes el ritmo. 5. Reconoce tu esfuerzo. Oye tú. Sí, tú. No te conviertas en un esclavo de tus propias expectativas. Autoexigente sí. Pero sin caer en el autoritarismo. Recuerda, un buen jefe también sabe dar descansos y reconocer el trabajo bien hecho. Así que siéntete libre de echar un vistazo hacia atrás y apreciar todo lo que ya has logrado. Porque eso también cuenta, ¿sabes? No te enfoques en lo que falta, sino en lo que has avanzado. Y ya que estamos con los refranes, recuerda que el viaje es más importante que el destino. Así que diviértete y disfruta del camino y no te olvides de hacer una parada en el paisaje para tomarte una selfie y celebrar tus logros. Conclusión. Entonces, recuerda. No procrastinar. No procrastinar. Abandona la costumbre de dejar todo para mañana y comienza hoy mismo a trabajar en tus metas. 2. Haz un compromiso. Comprometete contigo mismo a seguir tu lista de propósitos y ser tu propio jefe y evaluador. 3. Planifica. Lista tus actividades. Asigna tiempos y prioridades. Pero no te llenes de labores o acabarás sufriendo un burnout. 4. Hábitos simples. Ve despacio pero seguro, estableciendo hábitos sencillos y alcanzables que te acerquen a tus metas. 5. Reconoce tu esfuerzo. Autoexigente sin ser tiránico contigo mismo. Pero también date descansos y celebra tus logros. Estilócrata. No hay atajos para alcanzar tus metas. Pero tampoco tienes que sufrir para lograrlo. Con determinación, disciplina y pequeñas acciones diarias podrás avanzar hacia tus objetivos sin perder la cordura. Y recuerda, si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más consejos de estilo y vida. Hasta la próxima, estilócratas.